Muchas gracias por concedernos esta oportunidad para expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción por el gran éxito que ha cosechado Juan Manuel Moreno en Andalucía. Estamos muy satisfechos con este gran éxito, pero estamos muy preocupados con el delirio comunista de Pedro Sánchez, primero nombrando fiscal general a una persona que es un peligro para el Estado de Derecho y, por tanto, es un peligro para España, después mintiendo a la Unión Europea con la energía, después sabiendo que los españoles van a pagar los nuevos impuestos a la banca y a las empresas, lo van a pagar especialmente todos los españoles y las economías medias, y después estando en un gobierno que se define, entre otras cosas, por el nombramiento de Lili Bestringe para la Agenda 2030. Nada puede ir a peor con este gobierno. Además, ahora tenemos como próximas elecciones las de la Comunidad Valenciana. Estamos convencidos de que el Partido Popular va a tener un gran éxito, aunque Sánchez volverá a lo mismo. Cambiará de partido, cambiará de gobierno, no, pero nada va a cambiar con él. Sobre todo, ¿qué se ha estado pretendiendo hacer con la agenda, con este tipo de agendas políticas que se imponen sin ningún tipo de consenso a las demás administraciones para demostrar después que es simplemente una decisión política? No se tiene en cuenta, por ejemplo, ahora en la situación que estamos viendo de incendios forestales a las gentes del campo y las necesidades que se tienen ello, porque ha habido una agenda que por encima ha impuesto algo diferente. Está ocurriendo con otros problemas serios que tiene España, por ejemplo, no nacen niños, tenemos un problema de natalidad tremendo, no está en esa agenda 2030. Tenemos un problema específico para, por ejemplo, reformar instalaciones sanitarias, educativas, no está en esa agenda. Es una agenda política que lo único que hace es imponer y transformar gobiernos y te lo demuestra además este nombramiento. Entonces, mucha agenda 2030 lo único que hace es reorientar fondos y especialmente agendas políticas en un sentido ideológico para intentar transformar una sociedad y no atender, sin embargo, los problemas verdaderos de España. Gracias. 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 Gracias.